como en distintos distritos del conurbano se estaban llevando adelante. ¿Estarían concluidos esta semana o la próxima? ¿Estamos cerca de dilucidar si podemos combinar e incluso hacerlo antes de que termine julio o eso es agosto? No, no, falta un poco más porque es un proceso que tiene que quedarse al menos 21 días después de las inoculaciones, se han reclutado a los pacientes, estamos en proceso de trabajo, está haciendo lo más rápido que se pueda, pero esto va a depurar un mes más por lo menos. ¿Tienen previsto algún viaje más a Rusia? Para buscar el componente 2. Sí, eso lo hace el laboratorio de Richmond, entiendo que están ahora trabajando justamente por eso, pero es un sector privado el que lo hace. Sí, sé que están en el tema porque un poco me llevó la información, creo que están justamente en este momento en Rusia trabajando eso. Ahora se vacuna a libre demanda mayores de 30. Había una especulación que el fin de semana se iba a confirmar o podía confirmarse, junto de la disponibilidad, de que quizás se pueda vacunar a partir del lunes o domingo a libre demanda mayores de 25. ¿Estamos lejos o podría ser? Venimos avanzando todas las semanas en reducir 5 años la franja etaria una vez por semana y en algunas semanas pudimos hacerlo dos veces en la semana. Así que eso vamos a ir viéndolo. ¿Qué hacemos para poder saber si podemos abrir más de 30? Lo que necesitamos es haber dado turnos a la enorme mayoría de ese grupo y que nos quede un remanente, porque ese remanente, primero que no va a colapsar la capacidad de vacunación y que además llegamos a algunas personas que tengan más dificultades para poder llegar a los vacunatorios, por ejemplo, porque trabajan. Pero bueno, con esto que pusimos de las postas de vacunación en estaciones de trenes, también pusimos ahora en el mercado central, nos estamos acercando muchísimo a los trabajadores y las trabajadoras para que tengan menos dificultades para acercarse. Es posible que pronto bajemos a 25, no le puedo decir cuándo, pero es el derrotero natural que estamos llevando adelante. ¿Usted qué imagina en el segmento de 13 a 17 años con factores de riesgo? ¿La vacuna moderna a la espera de que la FDA ratifique si finalmente puede ser de uso pediátrico o no? ¿O se volcaría por Sinopharm? Y en ese caso, si están ya evaluando Sinopharm, si llegaron los papeles a propósito de que se aplica solo en China para los mayores de 3 años. Bueno, ahí está trabajando el ANMAT con toda esta información. El ANMAT tiene un área técnica que es muy seria. Yo no sé si todos lo saben, pero tiene un reconocimiento internacional enorme. Y están trabajando con la de Sinopharm, por un lado, entrenando alguna información. No sé cuánto va a demorar eso, demorará lo necesario para convencer a los evaluadores de que es segura y es eficaz. Y después, con respecto a la de Moderna, en verdad depende de la FDA, que es el ANMAT de Estados Unidos, o la EMA, que es el mismo, pero de Europa, que están trabajando con la información y tienen un convenio de reciprocidad con el ANMAT. Esas están en proceso de trabajo, están bastante avanzados. Así que no sabemos cuándo va a suceder. Pero como la provincia nuestra es muy grande y es importante poder pensar y organizar previamente la vacunación, es como hicimos nosotros cuando lanzamos la campaña de vacunación que incluía a los mayores de 18 años y quizás faltaban meses para que se puedan vacunar. Pero hoy tenemos más del 60% de los mayores de 18 años, entre 18 y 25, ya inscriptos y lo estamos vacunando. Entonces, lo mismo pensamos con abrir la inscripción para poder saber bien cuál es el universo de las personas que tienen entre 13 y 17 con comorbilidades, que serían las que podrían recibir esta vacuna si se termina de aprobar. Correcto. Y usted estima que la población en la provincia, ¿cuántos serían? ¿60, 70 mil jóvenes? No, yo creo que más, porque ya hemos inscripto más de 50 mil jóvenes con comorbilidades en ese grupo en el primer día. O sea que... En el primer día una inscripción muy grande. Así que esperamos que por ahí sea más. Y es por esto que es tan importante la inscripción, porque nos permite organizarlo logísticamente. ¿Y qué van a hacer con las vacunas que llegaron el viernes por la noche de Moderna? ¿Van a esperar la autorización de la FDA o las van a distribuir para inocular antes a un segmento de la población que, por supuesto, está pendiente de su primera dosis todavía, más allá de que, como dijo la Ministra, Bisotti, digo, a nivel nacional, probablemente hoy superemos la meta del 50% con una dosis que no implica inmunidad. La inmunidad son dos dosis y ahí estamos bastante peor, con el 12% y bastante lejos de los parámetros internacionales que nos podrían aventar la suspicacia de padecer una ola perturbadora si es que la variante Delta, ojalá que no, se convierte en de circulación comunitaria. Pregunta extensa, pero valiosa, por el concepto, entiéndame, Kreplak, a lo que quiero llegar. ¿Qué va a hacer la provincia y qué va a hacer la Nación? Porque entiendo que es una decisión nacional, ¿no? Sí, decisión nacional y que se está consensuando también en un COFESA. Vamos a hacer lo que se defina en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, y en principio la vacuna se podría esperar porque tenemos otras vacunas que están siendo distribuidas y aplicadas a máxima velocidad, están llegando continuamente tanto de Sinopharm como llegaron también de AstraZeneca. Pero de paso comento sobre la otra parte de la pregunta que tiene que ver con qué es inmunidad, cuándo tiene una persona inmunidad. De ninguna manera inmunidad es con dos dosis. Inmunidad es un proceso que no es sí o no, sino que es un proceso continuo que aparece desde que empieza la primera inoculación. De hecho, nosotros hemos hecho estudios de eficacia en la provincia y en el país también, con una dosis, por ejemplo, de Sputnik y de AstraZeneca, que tienen más del 85% de eficacia para reducir la contagiosidad y más del 95% de los casos para reducir casos graves y mortalidad, con una dosis. Y eso, además, al pasar del tiempo, no se cae la eficacia de esto. Nosotros seguimos estudiándolo y seguimos viendo que no se cae. Así que uno podría decir, con una dosis de estas vacunas, uno adquiere más eficacia que con dos dosis de otras vacunas, como por ejemplo la que se han utilizado en Chile, en Uruguay, en Brasil, que es la de Sinovac. Con una sola dosis es más potente que las dos de la otra. Está bien, pero no por tiempo indeterminado. Pero lo de que la vacuna no vence... En ningún caso, por tiempo indeterminado. Por eso, lo de que la vacuna no vence, no rige, quiero decir. En algún momento se corta esa inmunidad porque va bajando, por eso hay que vacunarnos todos los años contra la gripe, por eso cada cinco años contra la neumonía, etcétera. ¿O no? No, no es así. Eso depende de cada vacuna y de cada virus. Porque, de hecho, uno se vacuna contra ciertas enfermedades, por ejemplo, hepatitis B. De por vida. Se hace la vacunación y queda de por vida. Lo de la gripe, lo que tiene es que el virus de la gripe es un virus que muta mucho, entonces cada año cambia el virus que llega, entonces hay que vacunarse para el virus que está viniendo, porque muta mucho. En el caso del coronavirus no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos hasta ahora es que con el tiempo que llevan las personas vacunadas no ha caído la inmunidad, aunque caigan los anticuerpos porque hay un sistema de memoria. Está bien, pero la variante Delta no fue medida en ese contexto. Entonces yo le podría decir, bueno, en Europa han detectado que con la variante Delta esa inmunidad de AstraZeneca por caso se reduce ostensiblemente y también en el resto. Acá no hay estudios de eso, con lo cual es probable que tengamos una reducción. Por eso hablaban muchos de... Es posible. Quiroz mismo dijo, el ministro de la Ciudad, tenemos que virar ahora hacia una segunda dosis más veloz de lo que teníamos pensado, de manera tal de ganar masa muscular, permítamelo poner en estos términos, para afrontar el virus si es que finalmente tenemos la variante Delta entre nosotros pronto. ¿Me explico? ¿Usted no comparte eso? Sí, de alguna manera. Cada variante viral cambia un poco la capacidad en que los anticuerpos afectan. Por ejemplo, la variante de Manaos tiene cierto escape con respecto a la variante original de Wuhan de los anticuerpos. Sin embargo, estos estudios que hicimos en Argentina, que son distintos a los estudios que hicieron originalmente para probar las vacunas que hicieron con la variante original de Wuhan, se hacen en Argentina con las variantes que circulan acá. Británica, Manaos y Andina. Y con eso vemos esta eficacia que estoy contando ahora con una dosis. ¿Qué va a pasar con la Delta? No lo sabemos todavía con las vacunas que hay en Argentina, porque no se ha estudiado con Sputnik, se ha estudiado en Gran Bretaña con Pfizer y con AstraZeneca, y muestra que con dos dosis tiene más potencia. Así que seguramente sea cierto que tengamos que tener las dos dosis, es posible y vamos a hacerlo, pero también mientras menos población esté sin vacunar, hay menos probabilidades de que la circulación sea tan masiva. Pensemos que incluso con una sola dosis reduce la letalidad también en la variante Delta y reduce la contagiosidad, quizás no con la misma eficiencia que lo hace con el resto de las variantes, pero sí lo hace. Así que hay que hacer ambas cosas. Hay que terminar de vacunar a toda la población para que circule lo menos posible y dar la segunda dosis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De hecho, con el excepto un poco de demora que tenemos con la Sputnik y el componente dos porque no llega, el resto está en el mínimo de tiempo posible, 21 días para Sinopharm y 8 semanas para AstraZeneca. Hacer lo menos reduce la capacidad de generar respuesta inmune por esta vacuna. Así que estamos esperando, por supuesto, el componente dos también. Por supuesto que hay una idea de que se sale más temprano que tarde, fruto del caudal de vacunas. Alberto Fernández ayer, el presidente en Chaco, dijo que estamos a metros de la salida. Goyán dijo en dos meses vamos a estar muy bien, vamos a estar mucho mejor. Como dando la idea de que acá en septiembre vamos a caminar una primavera casi de libertad. Casi como lo que tiene Gran Bretaña, con todas las discusiones y polémicas de los especialistas allí. ¿Usted ve lo mismo o sería mucho más prudente? Yo creo que el partido se juega estas semanas con respecto a lo que podamos controlar el ingreso de la variante Delta al país. Nosotros seguimos, por suerte, sin tener hasta el momento casos de variante Delta en siquiera contactos estrechos de viajeros. Hasta ahora son solamente viajeros que han llegado al país y que en todos los casos que hemos identificado han tenido un cierto acatamiento o un buen acatamiento de la medida de aislamiento y hasta el momento no tenemos transmisión comunitaria. Si logramos durante las próximas semanas sostener lo mismo, posiblemente podríamos llegar a tener un escenario parecido al que se vio, por ejemplo, en Gran Bretaña, que es que cuando circule, porque efectivamente si es tan contagiosa va a terminar sucediendo, circule y nos encuentre ya con la población mucho más vacunada y nos pueda pasar, como está pasando en Gran Bretaña, esto de tener muchos casos pero poca internación y fallecimientos. Primero hay que ver si esto se sostiene así en Gran Bretaña y no cambia, porque todas estas cosas hay que ver las que pasan. Pero es una expectativa nuestra, por eso somos también tan celosos con el asunto de la frontera. Cada semana que ganemos con esto, cada mes que ganemos con esto, puede ser que nos ayude a evitar una tercera ola de la verdad. Sí, pero allí empieza la arbitrariedad. Permítemelo decírselo, porque hay ustedes, bueno, hay un cupo de 600 que se va aumentando todas las semanas en ciento y pico de pasajeros, que llegan por avión, que es lo que uno controla, porque después tenemos la frontera porosa donde controlamos poco y mal, que no es por otra parte de efecto de este gobierno que es histórico, no tenemos un buen sistema de radarización. Huelgan los comentarios respecto a lo que ocurre en la frontera porosa del norte argentino, pero también en la Patagonia. Lo que quiero marcar es, ¿no le parece injusto al fin del camino que la incapacidad del Estado de controlar al regreso de los argentinos, ciudadanos argentinos, que fueron al exterior por vacaciones, para vacunarse, quitándole presión al sistema argentino, por trabajo, para hacer negocios, para vender productos, o en su defecto, para hacer tratamientos médicos, estén pagando los platos rotos y queden varados con todo lo que ello conlleva, fuera del país, con lo oneroso que eso es, máximo el dólar como está, insisto, por la impericia de un Estado, en sus diversas esferas, que no puede controlar el aislamiento del que regresa, aunque tampoco puede con el que viene y pasa la frontera porosa, quizás con la variante delta desde cualquier país vecino. No sé si llego a explicarme, pero eso me perturba, ministro. Sí, no, lo entiendo. Es cierto que la capacidad de control en Argentina, con una frontera tan enorme como tiene nuestro país, y con las características de nuestro país, no podemos pensar que esto es... No somos Australia, no somos una isla, quiero decir, y no somos Australia, tiene ciertas características, la frontera que puede ser que se nos escapen en algunos casos. Ahora, todo lo que no se nos escapa, tenemos que hacer el esfuerzo de controlar. Y esto se ha visto en Argentina y en muchos países del mundo, restringir la cantidad que van ingresando, no solo la ha hecho Argentina, sino que la han hecho casi todos los países del mundo, de hecho, han cerrado directamente la frontera a algunos de estos países. Sí, pero con sus propios ciudadanos no, ¿eh? Con sus propios ciudadanos no, Kreplak. Yo lo que pienso que tenemos que hacer... Eso es grave, digamos. Sí, pero no se ha cerrado, estamos haciendo que vengan con la medida que podemos administrarlo. Me parece que es muy positivo... Pero tampoco tengo claro, perdón, por qué se elige que venga un vuelo de Madrid y no tres, y que venga otro vuelo de Estados Unidos y no otro de Jamaica. ¿Qué sé yo? No sé. No sé quién elige, cuál es el criterio, por qué sí aquel sube, por qué este no. ¿Se entiende? Porque en el medio es todo el tiempo más varados, cada vez más varados, más gente que no está pudiendo ver a su país. Que es distinto, si usted me dice turismo extranjero, etc., o que no tiene nacionalidad argentina. Todos los que salieron del país en este periodo saben que salieron en el contexto de pandemia, y de hecho firmaron una declaración jurada, que sabían que el regreso podía ser cambiado por cuestiones de fuerza mayor. A mí me parece que... Eso es una letra chica, ministro, que uno también firma en un plan de ahorro previo, etc., pero sabe que la letra chica después complica. Digamos, si no tiene opción de un tratamiento médico, no tiene opción de que diga tratamiento médico. Es vacaciones, trabajo, estudios, y no hay más. Está bien, perfecto. No, seguramente todos los casos que son casos humanitarios son los casos centralizados, y se intenta que puedan volver más rápido. Eso sí se habla con la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud de la Nación. Yo lo que quiero decir con esto es, entiendo que no es cómodo, que a nadie nos parece positivo, divertido, restringir el ingreso. Tenemos que hacerlo, porque ustedes, acuérdense, cuando empezamos a hacer el seguimiento casa a casa, para ver las personas que tenían que cumplir el aislamiento en su casa, ya existía esto, no había restricción numérica de cantidad de personas, pero tenían que hacer el aislamiento en su casa, teníamos el 47% de las personas que no cumplían con aislamiento, poniendo en riesgo a toda la sociedad argentina de tener una terrible caída, porque una ola, en este caso, de vuelta, que llegue rápido y que tenga impacto fuerte en el sistema de salud, nos obligaría a tener que volver a cerrar, a cerrar la economía, y muchas otras cosas que tienen muchos impactos negativos. Así que, logramos, con toda esta medida de control, de seguimiento, con hablar en los medios de comunicación, de esto, es importante, bajó a menos del 7% el incumplimiento. Sin embargo, hay un 7% que están incumpliendo, que saben que están poniendo en riesgo a la sociedad, y si uno no cuida a su país, ¿qué va a cuidar? Kreplak, dos preguntas muy puntuales y lo libero. La primera, ¿Boca tiene que hacer aislamiento o no? Según su real saber y entender. Sí, yo, la verdad que tendría que... Hay una parte que es la investigación epidemiológica. Hay que ver si efectivamente las personas que están en el plantel de Boca han transgredido lo que es la burbuja, si han tenido una relación tipo contacto estrecho con cualquier persona de Brasil. Es muy probable que sí, las imágenes que se ven aparentan eso, y además han estado teniendo que declarar, etc. Esa es una parte que hay que hacer la pregunta concretamente, yo no podría asumirlo sin hablar con el equipo. Ahora, si sucede eso, sí, tienen que hacer aislamiento siete días sin encuentro. Las clases, me perturba mucho el tema. Distritos del interior que durante mucho tiempo estuvieron sin clases presenciales, que no es lo mismo pedagógicamente, como usted sabe, que la virtualidad, más allá de que si se enganchan más o se enganchan menos. El 2 de agosto en la provincia, a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, vuelven de manera presencial y con un horario más holgado que el límite de hasta cuatro horas que ustedes tenían, más allá de los protocolos, etc. ¿Casi un símil de la ciudad de Buenos Aires o va a ser un símil de lo que venía ocurriendo hasta las vacaciones de invierno? El sistema de fases nuestro, seguramente, y si todo sigue evolucionando como es hasta ahora, nos permite tener a casi la totalidad o la totalidad de los distritos del interior de la provincia con clases presenciales. Después de eso, la mayor parte de los distritos del interior, según la cantidad de estudiantes que hay por aula, se pueden cumplir protocolos y tener más de cuatro horas. Eso depende de cada escuela. Lo que no podemos hacer nosotros, y esto hay que ser muy serio, porque no es cuestión de voluntarismo, es cuestión de tener un cuidado con la pandemia y no retroceder en lo que hemos logrado avanzar. El protocolo que está estudiado muy seriamente en Argentina y en todo el mundo, nos obliga a tener cierto distanciamiento social. No podemos someter a los niños, a las niñas que no se han vacunado, que todavía pueden ser foco de contagio, a tener menos distanciamiento del que dicen los protocolos. Si con los protocolos logramos avanzar y tener clases y que epidemiológicamente no tengamos un retroceso, sigamos en ese camino. Y en todo caso, cuando tengamos a toda la población ya vacunada y empecemos a hacer pruebas piloto, investiguemos qué suceda, no se puede llevar la epidemiología por Focus Group, tiene que ser por investigación epidemiológica. Está bien, pero hay 22 distritos que no terminaron el ciclo lectivo antes de las vacaciones de invierno con clases presenciales, los cuales 13 tenían más del 90% de los mayores de 18 años que habían querido inscribirse para vacunarse con una dosis, con una dosis, con lo cual, digamos, me resulta raro, si ya tienen una dosis, si usted me dice que eso ya es un grado de inmunidad importante y no hay variante Delta, ¿por qué no pudieron volver a la escuela cuando podían ir a un parque, podían ir de vacaciones, podían vacacionar de hecho ahora, podían ir a un teatro si vienen a la ciudad de Buenos Aires, etcétera? Parecía bastante incongruente, permítame la consideración, Ministro, sin que lo tome mal. No, me parece que están mejorando epidemiológicamente estos distritos, se han vacunado las últimas semanas y después llega un tiempo a la impunización de tres semanas aproximadamente desde que se han vacunado y estén cubiertos. Son, la mayor parte de las jurisdicciones están mejorando, creo que hay dos jurisdicciones, yo no me equivoco, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos 14 días empeoraron un poco, son distritos pequeños y son brotes, habitualmente brotes relacionados con algún evento que sucede localmente, que hay que trabajarlo con esta estrategia de mitigación de focos, pero en general, la mayor parte de las jurisdicciones están mejorando, esperemos, ojalá así sea, que podamos anunciar que todos vuelan a las clases, estamos trabajando fuertemente para eso. ¿A partir del domingo le diré Ministro? No, yo soy Viceministro y me encanta más mi trabajo, así que esperemos que me diga Viceministro. ¿Pero Goyán no va en la lista? No, yo no, la verdad que... Le mando un saludo. Ahí...